Muy buenas, que tal chicos, aquí Daniel Wall. Este vídeo digamos que es sobre Dofus, pero no va a salir Dofus. Vale, os quiero explicar un poquito cómo ha sido mi vuelta a Dofus, las sensaciones que tengo, lo que va a pasar con el Sadida, bueno, lo que ya ha pasado, pero un poco las razones. Básicamente yo volví a jugar a Dofus después de 9 meses, como ya sabéis, y me elegí la raza Sadida porque es una raza que, digamos, no castiga tanto los fallos como te podría castigar un Timador, que también me gusta mucho, o otro tipo de razas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un árbol más puesto en el Sadida, un paso en falso, un PM mal usado, teniendo la Hinchable que te va a curar, teniendo 9 PM que te da con la Hinchable, el Infectado, no sé, árboles todos los turnos, digamos que no te lo pueden llegar a castigar tanto, ya que un mal comienzo con un Sadida, por ejemplo, contra un Yopuka o un Erram, te lo vas a poder curar muy fácil con 2 o 3 árboles y un Hinchable que te va a curar tus 1200 de vida. Entonces, digamos que no castiga tanto. Pues como yo no sabía que hacía ninguna raza ni nada y el Sadida, pues me parecía divertido que con 5 árboles y Fuerza Naturaleza te pegara 2000 y pico de vida. Me parecía muy divertido. Bueno, entonces por eso me lo he hecho. Pero yo he ido jugando peleas, peleas, peleas y no es que yo juegue solo para YouTube, porque como ya sabéis, si yo no juego a Dofus no subo vídeos a YouTube. Aunque no juegue a Dofus o no tenga ganas, no es que diga, ¿sigues jugando a Dofus para subir vídeos? No, porque como ya habéis visto, he dejado el canal mil veces porque no he tenido ganas de jugar a Dofus, entonces pues no he subido vídeos y punto. No me voy a forzar nunca a subir vídeos, nunca me voy a forzar a jugar a Dofus solo para grabar, porque si no lo subes sin ganas y te aburre. Entonces, las peleas estas, yo que sé, contra fecas, ya ni hablemos, porque me pegaba 15 o 20 turnos de pelea. Pero yo que sé, contra cualquier tipo de raza, básicamente. O sea, modas, contra todo. O sea, el Shadida, ya sin ser el cerdo de con inte, con suerte o con agilidad, de estos de retira y cosas raras, ya siendo el de fuerza que digamos que es pegar y punto, la única raza que me gana es o el herrán de agilidad o el sacro de agilidad. Y como ya os dije, es porque mi Shadida no da buenas resis y bueno, entre que me placa un poquito y tal, pues bueno, me pueden dar pelea. Aparte de que yo no soy ni un experto ni sé muchos hechizos de los que Willis usan, no sé ni lo que hacen. Entonces bueno, son contra las razas que perdía. Todo, 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 todo el resto de razas no me ganan. A lo mejor hago un timador haciendo un combo que no me espero, que tampoco, porque en efecto las bombas aún se lo trobo poniendo muy bien los portales y yo no tapándoselos. Bueno, son cositas que me podrían ganar, pero básicamente el Shadida de fuerza gana el 80 y pico por ciento de los combates. Ya no hablemos los de retiro, porque eso ya no tiene nombre, no sé. Bueno, ya si el de fuerza, los combates normalmente a veces se alargan por ser Shadida, no os quiero decir ya los de retiro de PM con agilidad y cosas así, porque no tiene nombre lo aburridas y cansinas para mí que llegan a ser esas peleas y yo creo que también para el espectador si yo subiera ese tipo de vídeo. Entonces también muchos, muchos, muchos comentarios son que bueno que volviste Dani, pero que si dabas, pero no con esa raza, porque eres Shadida, cámbiate de raza, no sé qué. Y entre que yo no estaba muy contento con el Shadimas, todo lo que me decíais, no de insultos, porque yo sé canales como los de Starks, como los de Synopsis y cosas así, sí que han recibido mucho hate Starks por meterse con estas razas y otra gente por defenderlas o por Synopsis, por ejemplo, por usar un salida de retiro y cosas así. He visto comentarios o cositas, bueno, que la gente la ataca, pero bueno, aparte de eso es que yo creo que es porque se meten en polémicas, ¿no? Pero yo tampoco he recibido comentarios de ese estilo, pero bueno, tampoco he dado mucho tiempo. Yo creo que si me pego seis meses subiendo vídeos con un Shadida así, a lo mejor sí que los recibiría. Entonces, como yo no quiero peleas largas ni me gusta que yo juego uno contra uno y las peleas duren 10 minutos, sino que duren 4 o 5, ¡pum! ¿Ganas? Si pierdes, no. O los 3 vs 3. Entonces lo que voy a hacer es cambiarme a Yopuka, que cuando subo este vídeo ya llevo unos días de Yopuka. Me he hecho Yopuka de fuerza, ¿vale? Ya os subiré una presentación cuando acabe los vídeos del Shadida. Primero quiero acabar... No los voy a acabar todos, pero sí unos cuantos. Ya os subiré una presentación de lo que pega y todo eso. Igualmente, no sé cuánto me va a durar los vídeos del Shadida, pero como ya sabéis, van a nerfear el Yopuka de fuerza. Igualmente, me lo he hecho. ¿Por qué? Pues porque yo con Furora lo estoy pegando, no sé, alrededor de 2.000 full boost y sin resistencias, obviamente. Pero es que no me parece normal con 3 putos PA y acumulaciones. Lo mismo, yo le salto a un tío con 20% de resist, le pego acumulación, acumulación y Furor y casi lo mato. O sea, o tiene muy buenas resistencias o lo mato. Entonces, me parece normal que lo nerfeen, me parece perfecto. Tocará ver cómo queda. Igualmente, creo que voy a seguir con el Yopuka. Igualmente. Si no, de fuerza, me lo puedo hacer de inteligencia, cositas así que lo van a poner también muy chulo. Y bueno, para darle variedad. Puedo mirar cuántas camas tengo y montarme otro set de Inti e ir cambiando. Me parece también divertido, ¿no? No tener solo un set en el Yopuka. Con esto de cambiar las características gratis, que está súper bien, pues bueno, no hay problema, ¿no? En tener varios sets. Igualmente, cuando vuelva a Alberto, le iré robando el personaje de vez en cuando para subir algún vídeo y a mi amigo Abel también. Así que bueno, variedad en el canal siempre va a haber. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Es eso que ya no voy a ser más sabida. Me ha gustado la raza porque es chula, pega, invoca árboles y revienta, pero no es mi estilo. Mi estilo es Yopuka, Okra, Steamer, cosas así que pegan bien. Sobre todo el Steamer es interesante, no es una raza que pega, pero tiene su... Tiene, ¿cómo se llama? Supervivencia, tiene movilidad, mola. Yopuka, con el rollo este de la oleada, que te acercas cinco casillas, con el rollo del salto, los hechizos nuevos me parecen muy, muy, muy interesantes. Así que bueno, voy a ser Yopuka, ya soy Yopuka, os subiré, no sé si cuatro o cinco vídeos más del salida. Si veo que no tiene buena aceptación, ya directamente pasaré a Yopuka y a su presentación y sus vídeos. Y bueno, nada, que me dejéis en los comentarios qué os parece este cambio. Perdón por haberme enrollado tanto, pero siempre me pasa lo mismo. Eso, que me dejéis en los comentarios si os parece bien esto, si no os parece bien, si no os gusta el Yopuka. Pero bueno, de Yopuka como mínimo una temporada larga me voy a quedar. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Aunque no haya sido un vídeo de Patelial Dofus, es sobre el canal y sobre los vídeos que van a venir. Así que yo creo que es interesante. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.